... Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo, eh. 11 con 20 minutos, volvemos con nuestro móvil, Florencia, estamos contigo. Marcelo, bueno, sí, aquí continuamos recorriendo distintos puntos del departamento, aquí estamos frente a la Junta Departamental, con el del Frente Amplio Joaquín Garlo, que justamente la bancada del Frente Amplio en los últimos días realizó una propuesta, una presentación a la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental sobre el proyecto que trata distintas informaciones, distintos anuncios sobre los tributos, ¿no? Que están, bueno, un proyecto también que se haya anunciado la Intendencia tiempo atrás. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Joaquín. Gracias a ustedes por el espacio, efectivamente, la semana pasada la bancada de DILAS y DILES del Frente Amplio presentó una propuesta complementaria al proyecto que remitió la Intendencia con distintas facilidades tributarias que busca generar justamente beneficios fiscales a distintos sectores de la población en este contexto de emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas. Nos vimos con mucho agrado el proyecto de la Intendencia porque se basa en propuestas que el Frente Amplio hizo en el mes de diciembre del año pasado y en el mes de enero de este año y justamente esa complementariedad entre el oficialismo y la oposición es lo que necesitamos en este momento tan complejo. ¿En qué consiste la propuesta que hacen entonces ahora a la Comisión de Presupuesto? La propuesta del Frente Amplio es ampliar esos beneficios que originalmente se habían planteado en el mes de diciembre por parte del propio Frente Amplio y lo que está contenido en el proyecto que la Intendencia remitió en definitiva es ampliar esos beneficios a los sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos hablando de los trabajadores y las trabajadoras que han quedado desempleados y desempleadas o en seguro de paro parcial o total, generar un margen de beneficios más amplio para la industria del turismo particularmente el sector gastronómico, el sector hotelero, los pequeños hoteles que lamentablemente han ido cerrando en el último tiempo, generar beneficios con lo que respecta a la tasa de control de higiene para todos los comercios de las categorías 1 a 3 que son la mayoría de los comercios pequeños de todo el departamento. En definitiva es una batería de propuestas que busca generar beneficios concretos, fiscales a los sectores más desprotegidos y que más difícil han tenido la situación en estas consecuencias sociales y económicas de la pandemia. ¿Y han propuesto alguna modificación de lo ya establecido o es simplemente una ampliación? Por un lado hay propuestas nuevas, distintas, como por ejemplo el tema justamente de la exoneración de la contribución inmobiliaria para las personas desempleadas o en régimen de seguro de paro y también hay modificaciones en la redacción de lo que la Intendencia remitió, por ejemplo en los beneficios a los hoteles nosotros planteamos la exoneración de la contribución inmobiliaria, para los restaurantes lo mismo, la exoneración de la contribución inmobiliaria en el caso de que estas personas sean inquilinas puedan generar un crédito fiscal que vaya en beneficio del propietario que luego se vea reflejado en el precio del alquiler. Por ejemplo, por poner ejemplos concretos, estamos hablando de un proyecto de 22 artículos en total con la creación de una comisión especial de seguimiento para controlar la efectiva aplicación de las medidas que oportunamente se aprueben. Bien, ¿y cómo fue recibida esta propuesta? Bueno, por suerte en un muy buen clima de diálogo que se dio en el ámbito de la Comisión de Presupuestos la semana pasada, este próximo miércoles nos vamos a estar reuniendo nuevamente con los representantes del Ejecutivo Departamental, el Frente Amplio va a exponer sus propuestas y a tener un intercambio con el oficialismo para poder tratar de acordar lo más posible en definitiva para que estas propuestas sean en un claro beneficio de la población del Departamento. ¿Y cuándo se estima que podría ya estar vigente en caso después de llegar a un acuerdo o cuando se decrete este proyecto? Tenemos que evaluar el próximo miércoles en la Comisión de Presupuestos cuál va a ser la forma de trabajo, pero seguramente haya una sesión extraordinaria de la Junta Departamental en los próximos días, en las próximas semanas para sancionar este proyecto. Y todas estas medidas que usted menciona serían para este 2021, ¿no? Las medidas de este proyecto para los impuestos a pagar, los tributos a pagar este año. Efectivamente, para el ejercicio 2021. Por eso, como la contribución inmobiliaria se paga en los primeros meses del año, para que esas personas que estén en esas circunstancias específicas y con mucho esfuerzo hayan podido pagar esos tributos, se va a generar un crédito fiscal para que puedan exonerarla en el ejercicio próximo por el monto que ya abonaron. Entonces, eso explica también por qué el Frente Amplio planteó estas propuestas en el mes de diciembre del 2020, antes de que se empezaran a cobrar estos tributos y no ahora que mucha gente ya con esfuerzo pudo pagarlas y otras directamente no han podido pagarlas. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, Marcelo, desde aquí, desde la Junta Departamental, donde te decimos que también nos corrimos de la sombra para tener la luz aquí al aire con el Edil y la verdad que el calorcito se siente con el sol, más con barbijo ni que hablar, pero vuelve a subir la temperatura aquí en el departamento de Maldonado. Buenísimo, Florencia. Sí, se nota, ¿no?, de que tenemos una jornada estupenda, va a estar firme el sol durante los próximos días, así que, bueno, bienvenido a ese calorcito, por más que en algún momento en las tareas cotidianas resulte incómodo. Muchas gracias, Florencia, por este aporte, gracias al Edil Garlo. Volvemos con el móvil más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve. Más adelante les recordamos que el diputado Juan Martín Rodríguez estará hablando con nosotros sobre, bueno, varios temas, una encuesta de opinión sobre distintos aspectos vinculados a la pandemia, lo que es la gestión del Presidente de la República, lo que es la vacunación y otros asuntos para hablar con este legislador nacional. ¡Gracias!